hola como están bienvenidos a mi canal hoy vamos a trabajar con la mezcla de diferentes ritmos eso es porque los chamos que están empezando de repente piensan que se puede mezclar solamente reggaeton con reggaeton o salsa con salsa no y se pueden hacer cosas de acuerdo a su creatividad aquí en esta bandeja tenemos una pista de salsa y aquí tenemos dos capellas de reggaeton sólo vamos a ir mezclando poco a poco y van a ver cómo eso queda al pelo ok así que arrancamos y que vamos que vamos para la dosadera jorge 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 Seguí como él, dame una pelita otra vez. Voy a aprender y sé que voy a ir lo que sé. Y le llamaré después para hacerte mi amor. Es que no sé por qué, cuando no voy a hacer un reír. Quiero comer, quiero comer, quiero comer. Cuando tú sigues, si me 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 sigues. Deja que te diga cosas al oído, para que te perdes si no estás conmigo. Cuando tú sigues, si me sigues, si me sigues, si me sigues. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, ahí vimos cómo se mezcla el reggaetón con la salsa, así que... ¡Llévatelo!